La Virgen está presente en la vida de su Hijo, como también fue presente en la vida de su Hijo, y esto hoy queremos confirmar. Y hay otra verdad que, como Iglesia estamos celebrando, es la verdad que, de alguna forma simbólica, está anunciada en estas bodas del canal de Galileo, porque, ¿qué dice este relato? En el Evangelio, que la Virgen fue invitada, que la Madre estaba allí, fue invitada a comer Jesús, la Virgen fue invitada a las portas. Cuando, acá, la gente de Minas, con su presbítero, José de Luca, cuando decidieron de poner la imagen de la Virgen, en el cerro, acá, cerca de Minas, que después tomó el nombre de la Virgen, o sea, que ahora llamamos el cerro del verdón, que cuando decidieron esto, también era una forma de la invitación, de la invitación a la Virgen, ¿para qué? Para recomendar a ella, a todo el pueblo, a todo el siglo XX, que empezaron.